Esto siempre después de las once y media también, distender un poquito el programa y charlar prácticamente en una charla de café, en este caso de mates, porque ya están presentes los mates en Radio Nacional, y vamos a hablar con una persona que tiene muchísima trayectoria en la política de San Luis, dirigente de Cambiemos, y quien tiene la particularidad también, seguramente agrado para él, de ser el primer vicegobernador de la democracia, de la vuelta de la democracia aquí en nuestra provincia de San Luis. Dirigente de Villa Mercedino, ¿te presento más como la política o como corredor de auto frustrado? Ángel Ruiz, aquí en los estudios de Radio Nacional. Si te digo lo que a mí me gusta y lo que sería, sería como un piloto de rally, pero bueno, eso es bastante difícil. Bueno, ¿cómo estás Ángel? Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estamos en medio de dos sucesos importantes que veníamos anticipando ya a principios de año de lo que iba a ser un año totalmente político. Acabamos de pasar las PASO del 13 de agosto, y estamos a 45 días ya de las elecciones del 22 de octubre. ¿Dónde está parada la sociedad de San Luis hoy? ¿Cuál es la primera lectura que haces, después de lo que sucedió, de estos 20 puntos del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis sobre el oficialismo provincial? Mira, a mí me parece que esta elección, este paso, es la continuidad de lo que sucedió en 2015. Si en 2015, la sociedad puntana, 56.000 puntanos, votaron en blanco. Es decir, que no estaban apoyando ni la lista conducida por, en ese momento, el candidato a gobernador, que después resultó serlo, ni tampoco apoyaban al kirchnerismo, porque tampoco lo votaron a Ciudad, es decir, hubo 56.000 votos en blanco. Esos 56.000 votos en blanco, en esta PASO, se redujeron a 14.000, cosa rara, porque habitualmente en la PASO siempre hay menos cantidad de gente que va a votar que en una general. Entonces, y Claudio Poggi, cuando participa en la elección del 2015, saca 151.000 votos aproximadamente, y hoy saca 162.000, poco más, poco menos. Es decir, que crece 12.000 votos. Quiere decir entonces que mucha de esa gente que no votó, o mejor dicho, que votó en blanco, votó a Poggi. Creció Poggi en su número de votos a su favor, y disminuyeron los blancos. Yo creo que ese proceso se va a profundizar, se va a profundizar, y creo yo que la sociedad, el pueblo de San Luis ha elegido quién va a conducir esta etapa hacia el final de la transición que termina con la historia de los Rodríguez A políticamente en la provincia. Y lo ha elegido a Poggi, la gente lo ha elegido a Poggi. Pero además, hay otro hecho que tiene una connotación muy importante, muy trascendente, que yo no lo he visto demasiado analizado. Que es el hecho de que Mauricio Macri hace lo que no hizo Alfonsín, lo que no hizo Menem, lo que no hizo De la Rúa, lo que no hizo Dualde, lo que no hizo Kirchner, ni lo que hizo Cristina. ¿Qué es? Saltar el cerco de la provincia de San Luis y promover un frente electoral. Si este frente electoral no hubiera estado promovido por Mauricio Macri y hubiera quedado a las resultas de lo que somos los dirigentes de la provincia, hubiera sido casi imposible que se concretara. Tanto es así que uno de los partidos que integra el frente no pudo controlar toda la situación y contener, no controlar, sino contener a todos sus afiliados. Y bueno, pasa lo que está pasando con la interna que se llevó adelante en la Unión Cívica Radical. Es decir, si esto pasó después que estaba conformado el frente, imaginate vos lo que hubiera sido construir un frente sin la presencia clara, efectiva y determinante como fue el impulso que Mauricio Macri le dio a la conformación de este frente. Ángel, recién decías, estamos en presencia de un fin de ciclo del poder de los hermanos Rodríguez A. ¿A qué se le atribuye eso? ¿A una evolución de la sociedad de San Luis, naturalmente a un fin de ciclo o también quedaron muy pegados con esta alianza del kirchnerismo que días después de las PASO intentaron sacarse al lado del kirchnerismo con esos panfletos repartiendo en el peaje diciendo no somos kirchneristas, somos peronistas? Yo creo que esto es un combo, no es un solo factor. Lo primero, no existe ninguna sociedad republicana que tenga en el ejercicio de poder a una familia durante, va a ser 35 años. No existe en el mundo, en ningún lugar donde el sistema republicano de gobierno sea el adoptado, se dan estas cosas, solamente en San Luis. El segundo detalle, se fueron alejando del peronismo que pregonan para transformarse en populistas. No tiene nada que ver un gobierno nacional y popular como el que planteaba el general Perón a un gobierno populista y monárquico como el que ejercen estos muchachos. Y acá hay generaciones enteras que los conocen solamente a ellos. Segundo o tercero, el hecho de que el pueblo de San Luis advirtió que se puede gestionar sin ser rodriguesa. Y esto lo advirtió y lo conoció en los cuatro años de gobierno de Claudio Poggi. Además, cuarto, siguen utilizando viejas recetas que en un momento les resultaron y en otros no. ¿Cuáles son esas viejas recetas? Y la vieja receta, por ejemplo, fue la de acercarse a Carlos Menem después que Carlos Menem había perdido su poder nacional. Esto lo hicieron. No fue tan fuerte, era otra época, no había pasado tanto tiempo. Y ahora vuelven a hacer lo mismo, que es instalarse dentro de lo que es el kirchnerismo. Por más que ahora salgan a decir que no son kirchneristas, pero la gente no se olvida de la Navidad con Milagros, Sala, o sea, el actual gobernador siempre es partícipe e impulsa y toma como referencia, a pesar que dice que es ateo o agnóstico, él toma como referencia las Navidades. Y le va mal cuando toma referencia las Navidades. La Navidad sin Ponce no lo pudo concretar. ¿Se acuerdan? Bueno, es un hecho que la sociedad de San Luis fue traumático, porque él lo planteó traumáticamente, profundizando la grieta en la sociedad, y no lo pudo concretar. Y ahora eligió ir a pasar la Navidad con Milagros, Sala. Entonces profundizó más la grieta, por todo lo que representa Milagros, Sala. Después continuó con sus acercamientos con el kirchnerismo, por más que diga que no, pero se acercó a la tilinga. Se sentó con la tilinga en su calificación, no en la calificación de los demás, sino en la de él. Se paboneó por cuanto canal de televisión había junto con Moreno, y termina instruyendo a los diputados nacionales de San Luis para que favorezcan la impunidad de la corrupción. Porque votar en contra del desafuero de Davido es profundizar, profundizar la impunidad contra la corrupción. Es decir, permitir que una persona que está seriamente sospechada de actos de corrupción se proteja contra unos fueros que están desnaturalizados, porque los fueros no son para eso. Los fueros en el Parlamento Argentino son para que el parlamentario pueda decir lo que quiera sin temor a un juicio por daños y perjuicios, por calumnias e injuria. No para protegerlo de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Entonces digo, todo esto la gente lo ve. Y creo yo que en la Argentina, en la Argentina también hubo un planteo de la sociedad argentina que está cansada del populismo y la corruptela que trae a pareja del populismo. Entonces, eso nos da mucha esperanza. Lo invito a Otoniel también, que se sume aquí a la mesa en la charla con Ángel Ruiz. Estamos dialogando aquí en Radio Nacional. Te pregunto, Ángel, también si vos como Villa Mercedino, desde Tus Pagos, ahí una ciudad que siempre le fue significativa en las elecciones al oficialismo provincial. De hecho, siempre le iba mal aquí en la ciudad de San Luis y Villa Mercedes terminaba siendo el salvavidas para el oficialismo provincial. En este caso hubo un no enorme. Desde Villa Mercedes se hizo esta obra que nunca se llegó a instalar, que se explicó dos veces en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con la pedrera. Y por primera vez no se llevaban candidatos también de Villa Mercedes. ¿Por qué se no tan grande Villa Mercedes, esta vez dándole la espalda al oficialismo provincial? En mi opinión es una respuesta clara del pueblo de Villa Mercedes a lo que significa la pedrera. Es decir, cuando asume este nuevo mandato que está por la mitad ahora el actual gobernador, es cuando él resuelve lanzar un ataque despiadado diciendo que Claudio Poggi le dejó la provincia vacía. Quebrada, sí. Quebrada. Entonces, hace una pantomima que solamente es para satisfacer su ego lastimado con la elección de 2015 y llama a una consulta popular. Una cosa aberrante, una cosa de locos. Una cosa donde es realmente una falta de respeto muy profunda hacia los mercedinos. Él cree que los mercedinos somos todos bobos. Entonces la gente fue, algunos fueron, otros no fueron, a ratificar la obra de la pedrera. La obra se hizo. Esa obra le trajo a Villa Mercedes un primer hecho que pareciera que ha quedado en el olvido y que fue uno de los desastres más grandes que nosotros. Nosotros, los Villa Mercedinos, tenemos la suerte de no haber sufrido desastres naturales. Sí provocó la obra de la pedrera. Yo tengo 68 años, he nacido en Villa Merced y nunca recuerdo una inundación de este tipo. La primera inundación, y esta característica, lo produce la pedrera. Lo produce la pedrera porque taparon los desagües. El barrio de la Ribera. El barrio de la Ribera. O sea, se inundó la Ribera. Mal, mal. Gracias a Dios no hubo que lamentar desgracias personales, pero yo te puedo asegurar. Si por una desgracia un bebé se cae de una cuna, no hubiera sido, hubiéramos tenido víctimas fatales. No las tuvimos gracias a Dios. Entonces la pedrera es una cosa donde la gente la ve. Mira, a mí me gusta mucho el automovilismo, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pero sé que dentro de dos años ese circuito dejó de existir. Pero no pueden existir tres circuitos en 150 kilómetros de la redonda. Hay un disparate. Eso se le ocurre nada más a alguien que quiere satisfacer su ego. Ese castigo que hubo a los mercedinos fue, este, que quiso poner a los mercedinos. Primera vez en la historia que no hay un solo mercedino en la lista de candidatos del oficialismo. Y castiga a dos personas que, por las que yo tengo respeto, a pesar de que estamos en veredas diferentes, tengo respeto. Uno es a la senadora negra, con la cual el gobernador no le perdona su profunda y sincera fe religiosa. Y el otro es el intendente Merlo, a quien desprecia. Entonces, al haber un cambio en la conducción estratégica del oficialismo, transferirse del actual senador a su hermano, porque es el que condujo todo el proceso, lo utilizó también para satisfacer sus expectativas, ambiciones, ego herido, lo que le quieras decir. Entonces dijo, yo estos mercedinos, porque nos considera de segunda, el actual gobernador a los mercedinos nos considera de segunda. Yo sé que ha comprado propiedades, que va a Mercedes, que tiene un séquito de amigos que son todos tipos que están llenos de odio y de rencor. Los quiso castigar, les planteó su desprecio, y bueno. Y el pueblo de Villa Mercedes le dijo que no era bobo y votó de esa manera. Fíjense ustedes que donde mayor aceptación tiene la figura de Claudio Poggi en toda la provincia de San Luis, es precisamente en el barrio La Ribera. No en Villa Mercedes, es en Villa Mercedes, pero fuertemente en el barrio La Ribera. Entonces esto es así. Yo creo que toda esta transición de la que estamos hablando, el pueblo ya resolvió quién es el que la va a conducir. ¿Otú? Sí, sí, escuchando atentamente lo que decía Ángel, la verdad que, bueno, hoy a la mañana justamente hablamos de esto, de lo que ha sido, lo contradictorio que ha sido esta obra que realmente fue una obra importantísima para... Lo estético. Lo estético, pero totalmente innecesaria. Yo creo que si a Villa Mercedes le planteás la alternativa de hacer una inversión de 2.000 millones de pesos, los villamercedinos tendrían mil ideas mucho más efectivas y mucho más productibles para el departamento que hacer un tercer autódromo y un segundo estadio. ¿Ustedes hace mucho que no van a Villa Mercedes? Yo hace bastante. No, sí, yo estuve, yo estuve. Villa Mercedes ha cambiado su paisaje urbano. Villa Mercedes es una ciudad donde hoy han florecido los tachos de 200 litros que se ponen para señalar que hay algún problema en el tránsito, el tránsito pintado rojo y blanco como si fuera la camiseta de estudiantes de La Plata, producto del colapsamiento que tiene todo el sistema de cloaca. El centro de la ciudad y los barrios adyacentes están colapsados, la cloaca está colapsada, se rompe y se revienta, llueve mucho y es un desastre, se obstruye. Entonces, la mitad de lo que se gastó en la obra de la pedrera se lo hubieran entregado, hubieran hecho una obra en conjunto con la municipalidad de Villa Mercedes para solucionar el problema de las cloacas, que es gravísimo. Villa Mercedes es una ciudad que se hunde. Se está hundiendo. Hay lugares, hay lugares donde la napa florece el piso. Y esto es consecuencia de dos o tres cosas. Primero, es consecuencia del río Nuevo. Segundo, es consecuencia de cómo han subido las napas en las proximidades del río Quinto. Entonces, si uno va a ver el edificio de tribunales, vos ves cómo se va hundiendo, cómo se va rajando, cómo se van desequilibrando las puertas, cómo las puertas se van cruzando. ¿El edificio cuándo tiene? ¿Cinco años? Sí, cinco años tiene. Cinco o seis años tiene. Entonces, digo, esto es lo que necesita Villa Mercedes. Villa Mercedes necesita resolver sus problemas de cloacas. Fíjate vos. Y hoy, cada vez que se rompe una cloaca y hay que arreglarla, eso corre por cuenta de los vecinos. A la vuelta de la calle... Es decir, Villa Mercedes tiene una calle que se ha transformado en la calle de los bares. Y todo eso que es la calle Lavalle. A la vuelta de la calle Lavalle se rompe una cloaca. Entonces, tuvieron que hacer una cuadra de cloaca, la pagaron, la pagó uno de los vecinos, pero los otros no querían. Uno lo pagó. Y costó veinte mil pesos. Entonces, el tipo me decía, el vecino me decía, yo no puedo vivir más que se me vuelva la cloaca para adentro. Es decir, él destapaba sus cañerías, pero no lograba nada. Y se volvía, y se volvía. Y la cloaca no recibía más y se volvía porque estaba reventada. Ángel, hablando con vos en otras oportunidades, telefónicamente, aquí por este mismo medio también, siempre decías que no aspirabas a ningún cargo, que a vos te gustaba por ahí apuntalar a los jóvenes en esta transición de la política que hay. Recién decías, tenés 68 años. Los conocés muy bien porque, al igual que Claudio Poggi, estuviste y compartiste con ellos. Fuiste vicegobernador, de hecho, de Adolfo Rodríguez A. Y sin embargo vos decís, ya mi tiempo se terminó, yo quiero estar apoyando, apuntalando más a los jóvenes. Y sin embargo, ellos, en esta elección también, ¿los adjudicás como otro factor importante de los 20 puntos de diferencia de esta candidatura testimonial de Adolfo titular y Alberto suplente? Pasa que, yo digo, por supuesto que sí, seguro que sí, porque esto además forma parte de una gran mentira. Es decir, ellos hicieron toda una campaña apostando a los jóvenes y resulta de que el candidato más importante tiene 70 años y el segundo candidato más importante, en lo que tiene que ver con las listas nacionales, tiene 68. Y son los hermanos. Entonces, me voy yo y venís vos. Entonces, digo, esto la gente se da cuenta. ¿Pero qué genera el poder para que, porque ya no, a veces pensamos y hablamos en el café con amigos, ya no pasa ni por una cuestión de dinero y demás. ¿Qué genera el poder? Adicción. Es una adicción. Es una adicción como cualquier otra adicción. Si una persona que es adicta al tabaco, si no fuma, no puede vivir. Y vos ves que el pop lo lleva en anda y siguen fumando. Y están próximos a partir y siguen fumando. Esto es lo mismo. Es una adicción al poder. ¿Por qué? ¿Qué tiene el poder? El poder te da dinero. Los muchachos tienen mucho. Te da la posibilidad de acceder a novias famosas, aunque sean viejas y decrépitas. Acceder a novias famosas, te lo da el poder, porque si no tenés poder no accedes ahí. ¿Está bien? Te da el poder el hecho del halago que vos sentís como sincero y realmente es un halago interesado el que te da la gente, algunas personas. Te rodeas de amanuenses que te dicen que está todo bien. Que te festejan los chistes así sean horribles. Es decir, te da un montón de cosas el poder con la cual hay gente que no puede vivir. Y hay otro que hemos estado con el poder y hoy elegimos otro estado de nuestra vida, que es la tranquilidad. Es mentira eso de aquello que estamos defendiendo los derechos de San Luis. Este gobierno nacional es el gobierno que más le ha dado a San Luis. Mirá, los Rodríguez A. bregan por una universidad desde el primer día. No pudieron arreglar ni con gobiernos radicales, pejotistas, tener acceso a la universidad. Hicieron una universidad, que es una mentira, porque no da título con validez, nada más que adentro de este territorio. Y la han utilizado para hacer buenos negocios. Y por otro lado, cuando acuerdan con un gobierno nacional acceder a la conducción de dos universidades, no cumplen con los acuerdos que dieron. Porque quien diga que los resortes, que gobernaron su gobierno en base a acuerdos, está mintiendo. Entonces, ah, hubo un acuerdo, que no cumplieron, que rompieron. Entonces, digo, no se pueden quejar de este gobierno. El gobierno que más les ha dado. Entonces, digo, esto es así, y así funciona. Y todo esto, todo esto, forma parte de esa adicción que hay al poder. Estamos llegando al final. Es siempre interesante charlar con Ángel Ruiz desde su experiencia y su mirada también desde la perspectiva también de la actualidad, de la política de San Luis. Hace pocos días se conocieron también audios de una chica que trabaja en la Secretaría de la Juventud, Anabella Lucero, ¿sí? De alguna manera apretando a jóvenes becarios de Villa Mercedes. Ahora, a partir del 22 de octubre, ¿pensás que van a haber políticas de miedo de decir si no me votan, etcétera? Se van a profundizar. ¿Sí? Se van a profundizar porque, sin duda, yo estoy convencido absolutamente que los 20 puntos de la PASO, en la general, se van a aumentar. Este, tengo la esperanza de que podamos desde el Frente avanzar y cambiemos por San Luis, este, llevar tres diputados nacionales. Es dificilísimo, pero no imposible. Y se producen estos fanatismos. Porque los mensajes, acá, acá nosotros tenemos una justicia que verdaderamente es funcional al poder. Porque cualquier fiscal que hubiera tomado el audio de Adolfo cuando dice, y le habla a Sonia Abarca, a quien conozco de hace muchos años, y le habla a Sonia Abarca, en ese audio hay amenazas, discriminación, intigración a la violencia. Es decir, hay una serie de posibles delitos de acción pública que se deberían haber investigado, pero no hay ningún fiscal que tenga lo que tiene que tener para poder hacerlo. Entonces digo, este es fanatismo que lleva a estas cosas. Entonces sale esta chica, Anabella Lucero, que creo, creo, esto no lo puedo afirmar pero no estoy seguro, creo que es la actual pareja, o fue la pareja del vicegobernador de Poggi. Jorge Díaz, sí. Jorge Díaz. Entonces digo, queremos ser más papistas que el Papa. Entonces esto está pasando. Y las persecuciones y las peleas se producen abajo. Se producen abajo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está sospechado de traidor. Están todos sospechados de traidores. Y en realidad tendrían que buscar 162.000 traidores en la provincia. Que son los 162 que votamos a Claudio Poggi. Y recalco esto, votamos a Claudio Poggi. Entonces digo, es toda una cosa, es una situación demencial. Es decir, a mí me dicen, vos gordo porque sos extremista, decís cosas que por ahí se te va, te va de los... Pero para mí Nerón, para mí esto es un poder, en la última etapa de este poder, en el final de la transición, es un poder absolutamente monárquico que termina con la figura del gobernador siendo Nerón, queriendo prenderle fuego a la provincia. Bueno, escúchame, cuando va a la sede del Partido Justicialista, según me han dicho, yo no he ido, ni fui, no la conozco a la sede porque nunca fui. Yo siempre, yo fui de la sede vieja. Este, y si es cierto que les dice, apúntenme con el dedo, apúntenme con el dedo. Y después dicen, yo soy el culpable de la derrota. Es un acting digno de un programa de ti. No, no, no jodamos más. Entonces esto te demuestra el estado demencial de la situación. En esto de Nerón, sí, ya nos pasamos un poquito y te hago la última pregunta prácticamente para despedirnos y sería con un poquito de un juego, pero que termina pasando y es la realidad. La semana pasada hubo una reunión del Plan de Inclusión Social, sí, con el gobernador de San Luis. Antes de que cada integrante del Plan de Inclusión Social Ingrese a esta reunión Le dieron un panfleto Que dice reunión con el gobernador Y tres preguntas ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me votaron? ¿Y cómo puedo ayudarlos? Si Ángel Ruiz fuese un integrante del Plan de Inclusión Social ¿Qué pondría en esas tres preguntas? ¿Por qué no me quieren? Porque traccionaste a Juan Perón ¿Por qué no me votaste? Porque estás viejo y agotado ¿Y la tercera cuál era? ¿Cómo puedo ayudarlos? No hay forma de ayudar Porque perdieron la sensibilidad Porque perdieron la objetividad Y solamente el que gobierna Quiere ayudarse a sí mismo Y satisfacer su ego Su ego era Fíjate vos Derrobo dos minutos Sí El Jepo Fue el primer ego El Campeonato Mundial de Ajedrez El segundo ego ¿Quiso ser basquetbolista? No pudo ¿Quiso ser ajedrecista? No pudo Siempre fue mediocre en los deportes Tercero ¿Quiere ser conductor? Y superar a su hermano Tampoco pudo Ni puede Entonces digo Toda esta frustración Que lleva encima Lo lleva a cometer Los desaciertos Que ahora tiene Por eso la necesidad De estar en el poder Quiso Envió una En una oportunidad Quiso ingresar A la Academia Nacional del Derecho Y le preguntaron Cuál era La producción académica Y en otra oportunidad Siendo Cuando había hecho Toda la cuestión del cine Que le costó Un montón de guita A la provincia El proyecto del cine En una oportunidad Quiso que le dieran Un Martín Fierro ¿No? Sí Martín Fierro Le contestaron Que no se puede Porque es de la televisión No del cine Y la televisión Y la radio Entonces digo Estas cosas El premio Nobel de la Paz El premio Nobel de la Paz Me olvidé Me olvidé del premio Nobel de la Paz Me olvidé de estudiantes Jugando en primera división Me olvidé de un montón De cosas Que siempre quiso hacer Y nunca pudo concretar Además es una Es este Es bastante autodestructivo Entonces este Digo todo esto Todo esto Está haciendo eclosión Está terminando Quiso hacer actor No pudo ¿Qué hizo? Se hizo una compañía de teatro Se fue a Cuba A dar obras de teatro En una oportunidad Quería tener Títulos Este Creando Perros Se fue a Italia Primero miró Cuáles eran las razas Que no había en la Argentina Después se dio cuenta Que había una Que no existía Que eran los mastines Napolitanos Se fue a Italia Trajo dos mastines El tercer mastín Que tuvo Como había tres Nada más Salió campeón Digo Todas estas cosas Que pasan Están poniendo De manifiesto Cómo es la crisis Y cómo es el final De la transición Y bueno Yo me puedo animar A decir todo esto A esta altura de la vida Si alguien me rompe Allá me rayaron el auto Así que ahora Me imagino que vendrá otra más Pero bueno No importa Cosas que pasan A Analia Trifiro La semana pasada La llamaron A la secretaria general De APTS Le dijeron Callate la boca Porque tu hija Va a aparecer muerta En una zanja Y bueno Estas cosas Empiezan a pasar En esta provincia Que no existían Empiezan a pasar Así que bueno Ángel Siempre es un gusto Charlar largo y tendido Tuvando unos mates Me gusta porque Hay una pregunta Que deja cada título Y para nosotros Eso es alimento Pero me parece Que es agradable También Para escuchar También Un dirigente De mucha experiencia ¿Tenés hijos? Tres ¿Y alguno se dedicó A los autos o no? Sí Mi hijo Fernando Fue campeón Subcampeón argentino De rally Sí Fue el primer Mercedes En ganar una carrera Por un campeonato argentino Después Cuando Empezó A Ya Trascender En el orden nacional La diabetes Le jugó una mala pasada Le jodió la vista Así que estuvo Mucho tiempo sin correr Después volvió Y ahora ya no corre más Tengo otro hijo Que Mi hijo Fernando Este Es comerciante Mi hijo Guisermo Es productor De televisión Mira Tiene una productora De televisión Y ese jugó muy bien Al fútbol Jugó en Huracán Jugó en Paraguay Y bueno Y tengo una hija Más chica Que es abogada Este Y Es una apasionada De la cultura Y todo este Mira vos ¿Alguno te hubiese gustado Que se dedique a la política O La política Es una cosa Que la sentís La que está un poco Más cerca De la política Es mi hija Los varones Están lejos De la política Este Todavía A su mamá Y a mí Nos Nos facturan Haberlos De alguna manera Abandonados Un poco Cuando eran Chiquitos Porque nosotros Empezamos Este En políticas Yo empecé En el año 67 A militar Así que Muchas veces Detrás de la militancia Lo fuimos dejando Con sus abuelos Gracias a Dios Teníamos los Los cuatro abuelos En pie Que se hicieron Cargo De la De la creencia De los chicos Todavía la factura Y como fanático Del rally ¿Te hubiese gustado Que el autódromo De la pedrera Se llame Ya que se hizo La pedrera Y que estaba el autódromo Federico Feco Smith Por ejemplo Porque se llama Carlos Bassi ¿No? Se llama Carlos Bassi Yo en eso no soy Objetivo No puedo ser objetivo Porque yo soy Yo fui muy amigo De Carlos Bassi Y tengo un gran Repuerdo de Carlos Este A mí El primer auto Con el que corrí Me lo prestó el Carlos Mira vos Por eso digo No soy objetivo Claro Si, si, si Entiendo Porque hay una cuestión Sentimental Hay una cuestión Afectiva Creo que un autódromo Debe llevar el nombre De un piloto de pista Este Por lo tanto Tanto Yo creo que Al Feco Y al Carlos Debería Cada rally de San Luis Debería Tener un premio Con ese Claro Los rallies Porque ellos fueron De los rallies Hicieron el rally Trajeron el rally A esta provincia Este Nosotros no teníamos Pilotos de pista Si dentro de 15 o 20 años O 30 años Hay otro Que hace un autódromo Y bueno Que se yo Y ahí estaría Pesini Está Hanabdala Está Mi sobrino Javier Está Que se yo Hay unos cuantos Pilotos de pista Ahora Que antes no había Pilotos de pista Pero no teníamos autódromo Ahora tenemos 3 Sé lo que estaría bueno Digo A mí me parece Y te saco un poquito De la política también Como apasionante Como apasionado Del autodromilismo Es una Paradoja Tener 3 autódromos Como bien decías vos A 150 kilómetros En la redonda Y no tener Un cartódromo Que en definitiva Ahí está la escuela ¿No? Por supuesto Por supuesto Un cartódromo de asfalto Claro Sería fantástico Ahí está la gestación De los pilotos Ahí está la gestación De los pilotos Vos fijate Como la geografía ayuda Nosotros tenemos Grandes pilotos De enduro Es decir Martín Duplecín El nene de Batista Ni hablar Palabras mayores Pero no tenemos Piloto de moto en pista Hoy por hoy En pista de asfalto Creo que el último Fue Montero Y no me acuerdo Quien más No hay más Entonces Tenemos 3 autódromos Y el semillero No funciona Ahora subió En Villa Mercedes El rally provincial ¿No te da ganas De subirte? Corre el Turcomar O el Chireno García Corre tanto Pero están en actividad ¿Sabes qué pasa? Cuando vos decís Vos venís En el rally Y ves un lomo Y decís ¿A cuánto está ese lomo? Y dónde No encuentro la referencia Para frenar ¿Viste? Porque ya no la ves Entonces digo Claro que te dan ganas De volver Claro que te dan Seguro Siempre tenés ganas De volver Pero bueno Hay una limitación natural Que son La pila La pila de años Que uno tiene Que ya no ve igual Los reflejos No son los mismos Y demás Pero yo sigo Disfrutando de esto Y bueno Pienso el año que viene Participar en todo El campeonato de GPA Que es una cosa linda Es divertida Gran premio histórico Todas esas cosas Que vienen con los autos Antiguos La última Ángel querido ¿Qué va a pasar El 22 de octubre? Va a ganar Poggi Vamos a tener El PRO Va a tener Una senadora nacional Avanzar va a tener Un senador nacional La Unión Cívica Radical Va a tener Un diputado nacional Y si el pueblo De San Luis Nos acompaña Y especialmente El pueblo De Villa Mercedes El pueblo De Villa Mercedes Nos acompaña El único candidato A diputado nacional Con posibilidades De entrar Es Federico Fonsar Que es el tercer Candidato a diputado nacional Del Frente Avanzar Y cambiemos por San Luis Si el pueblo Nos acompaña Quizás Y los mercedinos Entendemos Que tenemos Que votar A un mercedino Para que nos represente En la Cámara De Diputados De la Nación Esto puede llegar A pasar Gracias Ángel Gracias a ustedes Muy amable En la presencia Ángel Ruiz Como decimos recién El primer vicegobernador De la democracia Ya de muchos años Hablando también Un poquito De la actualidad Política Y de todo Un poquito Del deporte Otto Gracias Bueno si querés Saludarlo a Ángel También Muchas gracias Angelito Por venir Por acompañarnos Y la verdad Que siempre Es un placer Escuchar A una persona Que tiene Años de experiencia Y sobre todo Sobre todo Los años de experiencia Tiene La generosidad De realmente Un gran dirigente Que comparte Con la gente Que está Comenzando En la Caminando Sus primeros pasos En la política Es una persona Que te comparte Su experiencia Y se abre A la experiencia Y a darte una mano La verdad Si Agradecerles A ustedes Todo lo demás Y una sola cosa Que me quedó En el tintero Para mí El punto final De mi carrera Sería Que la prédica Que estamos llevando Adelante Para reformar La constitución De la provincia De San Luis La podamos hacer La constitución De la provincia De San Luis Es una constitución Que se hizo Como fruto De una circunstancia Que salió Como resultado De una circunstancia No puede ser Que tengamos Un senado Sin representación De las minorías No puede ser Que tengamos Aprobación ficta De las leyes Hay un montón De cosas Que no pueden ser En la constitución Y que si las reformamos Le dejaríamos Al pueblo De San Luis Una constitución Que le permita Vivir Definitivamente En la república Y no tener Las posibilidades Y los peligros De caer en el populismo Gracias Ángel Claridad conceptual Y la verdad Como uno le dice En los medios Sin cassette Y esas son Las entrevistas Más ricas Muy amable Ale querido Nos reencontramos Nos vemos mañana Con una temperatura Hoy también Linda temperatura Máxima de 19 grados Y para mañana También una temperatura Más que agradable Bien Mañana a las 9 y media De la mañana Aquí en la radio De todos Queridos amigos 96.7 De